...en la crítica de 2002. Lo demás, yo recuerdo. Procuradora, ella acusa al Teniente Manuel Moreno Rivas. ¿Ustedes han citado o se tiene que configurar primero el delito para proceder o qué pasa? Desde luego, desde luego que va a ser citado el Teniente Manuel Moreno Rivas, tiene que ser citado, pero hasta este momento, con base en los indicios que obran en la averiguación previa, como ya lo han manifestado, estos no son fundados ni suficientes, como lo establece la Constitución y el Código de Postimientos Penales, para que se pueda ya tener al Teniente como un probable responsable. Procurador, nada más de persistir este rumbo de las investigaciones, ¿la Procuraduría, la conclusión de las mismas, pensaría en proceder en contra de Aurora, lo que se ha hecho por falsedad de declaraciones? Eso se tendrá que ver en su momento. Yo en este momento quiero dejar muy claro, no hay persecución en contra de la señora Aurora Avedo. Quiero incluso comentar que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó un día de colaboración a la Comisión Estatal, a petición de ella, porque ella llamó a la Comisión diciendo que estaba siendo percibida, tanto ella como todas estas personas que menciono, y por eso solicita protección y seguridad. La Comisión Estatal, en día de colaboración a la Nacional, solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado, a su servidor, si asumimos esas medidas cautelares. Nosotros dijimos que sin perjudicar en la veracidad o facilidad de los hechos que se investigan, aceptamos la medida cautelar y mencionamos que no hay persecución en este momento en contra de la señora, sino que lo que estaba realizando y está realizando la Procuraduría es mandar a citar a los testigos porque les resulta intervención por virtud precisamente de la manifestación expresa que la propia señora Aurora Avedo hace y en donde los involucra a ellos. La señora Aurora dice que no cumplía la justicia de Oaxaca, y cuando vino a Cisar Nava afirmó la posibilidad de que el caso de la cajera de la PNS como caso político. ¿Podría ser la importancia? Bueno, yo lo que puedo responder es lo jurídico y lo técnico que es para lo que... Entonces, no hay un solo indicio de que aquí se haya configurado un delito federal. No hay un solo indicio que permita o que dé sustento para la atracción del Foro Federal por parte de la PGR. Los delitos que ella denuncia son de carácter local porque habla de una privación ilegal en su modalidad de secuestro y de una violación sexual. Esto es una violación porque estos delitos están tipificados dentro del Código Penal del Estado de Oaxaca y por tanto son competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca perseguirlos, conocerlos, en su caso procesar. ¿Usted expresa, procuradora, que no hay tal violación y no hay delito que perseguir? Yo lo que expreso y quiero dejarlo muy claro es que con lo que obra en autos de la averiguación previa 261 con los indicios que hasta este momento hemos obtenido no hay un sustento jurídico que diga que sí se configuran los delitos que la señora señala ni ningún otro tipo de delitos. Hasta este momento no tengo indicios suficientes y fundados debido a las evidentes contradicciones en que incurren todos los personajes que están involucrados en este hecho.